El gobierno de Chile anunció este lunes que el presidente del país, Sebastián Piñera, decidió prorrogar por 90 días más el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el pasado 18 de marzo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. El anuncio tiene lugar cuando el país registra un total de 3.362 fallecidos y 179.436 contagiados por el virus y solo dos días antes de que se cumplieran los 90 días de la primera declaración de estado constitucional por catástrofe. Esta figura ha permitido en este tiempo restringir reuniones en espacios públicos, limitar el tránsito y la locomoción, establecer cuarentenas y toques de queda y la participación de las Fuerzas Armadas en labores asistenciales. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que esta prórroga permitirá seguir fortaleciendo la musculatura de las instituciones públicas para poder aplanar la curva de contagio, combatir el coronavirus y cuidar la salud de las personas y superar la pandemia. La alta autoridad confirmó también que se mantendrá el toque de queda diario que rige actualmente entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana hora local en todo el país.